Música Estamos ensamblando La R250 de la Bebera Un muchacho trabajando hoy Ya estas que están aquí Están vendidas Si compañeros Bienvenidos a un nuevo video Compañeros fíjense Después de tanto buscar hoy esta moto En las diferentes tiendas de Bebera Aquí en la ciudad capital Conocimos a este panito Saludos Panacristian Al Panacristian Él la compró Es uno de los pocos compradores O pocos afortunados Que han tenido la moto Recién salidita Entonces tenemos Bueno vamos a darle un paseito rápido por aquí Vean el diseño Rápido que tiene esta moto Los cubreleva Vemos en el ring delantero Disco de freno en el ring delantero Es un 250 Mira como están las defensas Las luces Esta moto cuenta ya con defensas De la agencia de fábrica Fíjense los anclajes que tiene por ahí Vamos a ver el motor Como lo tiene Es carburada Y vemos el carburador PZ30 RZ32 No sé si eso Que tiene que ver Si es PZ32 Vemos que tiene Es una guaya Es decir Es de émbolo normalmente No viene siendo diafragma Pero De repente tiene No es un PZ30 común Sino un PZ32 Mira el estilo del motor Recuerden que esta moto es cuatro válvulas Vayan viendo como es Ya vamos a acercarnos un poco más Para detallar Como viene siendo la torre Tiene un tubo de escape de expansión Según lo que escucho por aquí Tiene disco de freno trasero Compañeros Vamos a hacer un paneo aquí De la moto así Totalmente Para que la vean de este estilo A ver como está Caucho 17 RIN 17 RIN 17 ¿Verdad? Si Vamos entonces a irnos aquí Al tipo de corona De cadena que tiene Bueno compañeros Aquí vemos Tiene una corona De paso 520 Compañeros De 43 dientes Ahí dice la corona Vera Recuerden 43 dientes De paso 520 Que ahorita está pasando Una ambulancia Y bueno Nos está dejando Aquí escuchar El piñón No lo podemos ver Que aquí ahorita está Con su tapa piñón Como lo vemos ahí Vamos a cruzar un poquito aquí Lo que viene siendo La torre Del motor Del motor Fíjense que aquí Vemos una bujía Compañeros Vemos una bujía Vemos el tensor De aquel lado Diferente Como en otras motos Vemos este sistema Aquí Esto es el sistema De frenos Si no me equivoco Compañeros Recuerden que esta moto Tiene un sistema De frenos ¿Cómo se llama? CBS Algo así Voy a dejárselo De todas formas En el texto Pero fíjense Que esto es un cilindro Para mí combinado Creo Creo que esto viene siendo Del freno No estoy seguro Compañeros Recuerden que esta moto Está recién llegadita Recién salidita Este es el primer ejemplar La primera moto Que estamos viendo El primer modelo Que estamos viendo Aquí en la calle Gracias al pana Al pana Cristian Vamos a darle Una vueltita por aquí Fíjense Ahí como prende El tacómetro Compañeros Vamos a ver Que es lo que marca aquí Vemos que marca La hora Marca las RPM El nivel de combustible El kilometraje El kilometraje Que lleva No sé si esto Es un trip Por ahí Un tacómetro Bastante Bonito Bastante Moderno Totalmente LED Tiene su cargador De puerto USB Aquí lo que Tiene Una moto Bastante bonita Tiene todas sus luces Son LED Compañeros Vamos a prender Aquí las luces Vamos a ver Que tal Mira como viene siendo La moto Los cubre leva Compañeros Mira que bonita Que bonita La moto Salió en 1190 1200 Prácticamente Salió la moto De verdad Que bastante Bastante bonita Esa moto Vamos a ver Si de este lado Ya vemos Ya vemos Que aquí Tiene la bubi Ya vemos Que es de paso 520 Compañeros Vamos rapidito Por aquí Fíjense la cola Como tiene aquí Las luces De cruces Fíjense por aquí Tan 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 Y vemos La torre De este lado Díganme ustedes Esto se ve Que es un solo Árbol de leva Compañeros Bastante robusto El motor Se ve bastante robusto Bastante chévere La mecánica De este motor Esperemos con el tiempo Fíjense la torre Aquí de este lado No sé si se aprece Me llama la atención Porque esta moto Recorden que es Cuatro válvulas Compañeros Ahí está la bujía Ahí se ve lo que viene siendo Parte del cuadro Fíjense esta textura Que viene este tipo Monoshock No logro ver Si es graduable Ya les voy a decir Vamos a cortar Un momentito aquí Compañeros Aparentemente Si es graduable Este monoshock Vamos a intentar Ver si la cámara Lo logra percibir No logramos ver más allá Pero bueno Compañeros Aparentemente Si Es un monoshock Regulable En altura Y sus barras Bueno Invertidas Bueno Espero que les haya gustado Este review Vamos Vamos a intentar Seguir lo que viene siendo Las Las mangueras De frenos Es que La cuestión del freno Me llama bastante La atención Compañeros Es un sistema Bastante novedoso Creo que ninguna moto La ha traído hasta ahora Aquí en Venezuela Por lo menos que yo sepa Ahí tenemos el cáliper El cáliper trasero Es un solo pistón Nos vamos a ir Para el cáliper delantero Aquí Un solo disco De freno En el cáliper En el delantero Y es Uno Dos Creo que viene siendo De cuatro pistones Compañeros Si no me equivoco Una moto Bastante bonita Refrigerada Tiene su radiador De aceite Es decir Que tiene un radiador Un serpentín El cual Refrigera Enfría el aceite Bastante Bastante Completa Esta moto Compañeros Ya nos dirá El tiempo Que tan bueno Será ese motor Que tan fiable Bueno compañeros Les presento Aquí entonces A la GR250 De la gente De Vera Compañeros Y esto fue el review De la GR250 De la gente De Vera Compañeros Esta es la hermana De la Toro R3X No es ni una La copia De la otra Simplemente Son motos Genéricas Que las marcas Aquí en Venezuela Hablan con los proveedores En el país Donde hacen negociaciones Y las piden Diferentes configuraciones Con una motorización Diferente Con un sistema De relación Diferente Con no sé Hasta el sistema De frenado Con alguna característica Algún accesorio Que la diferencia Una de otra Pero es la misma Motocicleta Ahora Esta si vendrían Siendo las copias Me parece De una moto BMW Voy a dejar Las imágenes Ya que no recuerdo Cuál es el modelo Exactamente Compañeros Rápidamente Mis impresiones De esta moto Como ya sabemos Es un 250 centímetros Cúbicos Carburada Como les mostré En el video Dice algo Receta De 32 Me imagino Que es un 32 milímetros Viene siendo Cuatro válvulas Compañeros Esta motocicleta A cadena de tiempo Como vieron por ahí En el video Con una relación Que tiene un paso De cadena De 520 Con una corona 43 Diente El piñón Se los debo Para un próximo video Compañeros En esta moto Rápidamente Les tengo que decir Que si vale la pena Que traiga de paso 520 Ya que la moto La veo que es un poco Pesada Y debe tener Un algo de torque Que haría Que una cadena De paso 428 Independientemente Que sea reforzada Sufriría estragos Ahí con Con esa motocicleta Para mejorar Un poquito El desplazo Bueno tendríamos Que ver en el futuro Si reduciendo Los dientes A la corona Sumándole un diente Al piñón Esta motocicleta Cuenta con un tanque De combustible Para almacenar Unos 14 O 15 Litros Compañeros Con bastante autonomía Eso también suma Al peso De la motocicleta Compañeros En fin Compañeros Continúo Con el Review Mis pequeñas Mis impresiones Resumidas Aquí rápidamente Tiene luces LED Tacómetro Digital Que marca todo Como vieron Ahí en el video Puerto de carga USB Todas sus luces LED Tiene cubrelevas Cubrelevas También encienden Sus luces Tiene faros Auxiliares Tiene defensas Compañeros Esta motocicleta Ya viene con defensas Viene con un radiador De aceite Viene refrigerada Por aceite Ese radiador Bueno Nos permite Que nos permite Eso Recorrer distancias Más largas Porque ese radiador Va enfriando el aceite Y permite que el motor Se relaje un poco más Son 6 velocidades Que tiene esa moto Los rines son de 17 pulgadas Si no me equivoco Ambos rines Disco de freno En ambas ruedas Compañeros Una moto Bastante completa Habría que esperar Que nos diría el tiempo Sobre esta moto Una de las cosas Que realmente no me gustó Y tengo que hacer hincapié Sistema nuevo de frenado Compañeros No lo conozco muy bien Pienso que en el sistema De frenado Hubiera sido algo Chéverísimo Que hubiera sido Algo convencional O sea De los que venimos acostumbrados O simplemente Si veniría mejorado Con ABS Sería lo único Que yo diría Pero este sistema De freno Donde Si pisas el freno Delantero Va un porcentaje De esa pisada De frenada A la rueda trasera Y viceversa No estoy Este No sé Primero que soy Ignorante en el tema No sé Cómo funciona realmente Pero no estoy muy de acuerdo Ya que Las personas Que nos dedicamos O que nos gustan Las motocicletas Y investigar Cómo sería la mejor Forma de conducción Sabemos que de repente En cierto momento Podríamos aplicar Más fuerza En tal freno Dependiendo Si es una curva Si es en algún sitio Alguna cuestión Pero lo haríamos Como de forma manual Tendríamos que O yo Tendría que investigar Para ver Qué tantas ventajas Nos traería Este sistema De frenos Aquí Que nos presentó Esta motocicleta Aquí en el país Bueno compañeros Sin más Los invito Como siempre A que se suscriban Tanto en Youtube Alirio Vera Y síganme aquí En TikTok Para más videos Como este Compañeros Del interés De todos nosotros Y vivan Las motos Compañeros Hasta un próximo video Alirio Vera Desde Caracas Venezuela Como siempre Compañeros Bendiciones Y gracias Por el apoyo Suscríbete Suscríbete Sígueme Sígueme La misma moto Diferentes nombres Esta es una Sunshine RX3 Pero también es Una Discovery DS3 Una Gran Turismo 300 Faison GS250 SF500 GT Adventure V200 JCH GS250 Kyoto Atacama 270 En Venezuela Es una Toro Rex Y el nuevo lanzamiento De Vera La Vera GR250 Ok Estamos aquí Vamos a escuchar Esta moto Vamos a ver Que llegamos Unido Un 85 A ver Como quedo Que la compañera No Siquiera hay ahí Como quedo Que ya le conocía La motocicleta Vamos a escucharla Como suena GR250 Recuerda Suscríbete El canal Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.